Hola, soy David Colmenares, Colmenares y más en redes, y trabajo como presidente en Allianz. Hoy quiero darles las claves de un tema reciente, el buque Ever Given, rey de memes de este primer semestre, que ha dado para todo. El Ever Given tenía aproximadamente 20.000 contenedores a bordo, estaba repleto. Su destino era Rotterdam y venía desde Asia, pero la mercancía iba para distintas partes del mundo. Unos van para Europa, otros para Estados Unidos, otros el Caribe, Norte de Sudamérica, en fin. Eso significa que estaban involucradas múltiples pólizas de seguro. ¿Quién tuvo la culpa? El piloto del buque es el encargado de cruzar el canal, pero la responsabilidad normalmente es del armador, que es el encargado de equipar el buque, o la compañía Ever Given. De hecho, hay imágenes de los responsables esa noche. Solo en relación al canal, se calculan miles de millones de dólares los perjuicios. Eso va a ser infernal, porque a cada reclamo le van saliendo hijitos. Los que esperaron tuvieron que gastarse mucha más plata. Los que no aguantaron esperar tuvieron que ir a otro puerto, gastaron más combustible. Otros transportaban mercancía perecedera que perdieron. Otros transportaban mercancía que tenían que entregar en fechas específicas y no llegaron. El armador declaró la avería gruesa. La avería gruesa es bajarse del buque. El que llevaba carga, pobre plata. Todos esos gastos los terminan pagando los que llevaban mercancía en el buque. Y si no tiene seguro, se quedan con la carga. ¿Qué viene ahora? Una gestión para liberar la carga del Ever Given y de los demás buques alrededor. Esperar todas las demandas, que la justicia decida, que los seguros paguen lo que les corresponde. Miles de millones por cada uno de los memes que viven. Si les gustó este video, asegúrense de compartirlo para no convertirme en mi propio meme. Soy David Colmenares, Colmenares y más en redes, y nos vemos seguro.